Diego Leanes, felicitaciones, Poleman de la clase del turismo nacional, un circuito que no te es ajeno porque es tu circuito de prueba y también conocido y se pudo sacar rédito en esta clasificación difícil. No, seguro, buenas tardes. Obviamente que es un circuito que conocemos ya a nivel zonal. Todo este fin de semana me aparecieron recuerdos del zonal en el Facebook, donde tenía el 1, podios, entonces dije, este va a ser nuestro fin de semana. Es un circuito que obviamente lo conozco, más allá de que lo tenemos cerca en San Juan, lo conozco mucho, así que pudimos probar y tuvimos buenos resultados en las pruebas, más allá de que el clima no nos acompañó. Creemos que veníamos con la fe de que este circuito nos iba a caer bien y bueno, así fue. Contame Diego, ¿cómo salió la vuelta rápida? Porque fue una tanda difícil en el calor, no se podía aprovechar más de dos vueltas la goma nueva. No, seguro, ya en los entrenamientos, el primer entrenamiento fue con muchos incidentes, muchas banderas rojas, quedábamos muy atrás. Segundo entrenamiento pusimos goma nueva y para adaptarlo a la clasificación nos ayudó mucho para poder ponerlo a punto para la clasificación, así que pudimos redondir una vuelta, dejamos una cola óptima para todo un circuito que es muy rápido, se transitan curvas planas a muy alta velocidad, entonces logramos un auto equilibrado y bueno, logré después de mucho trabajo de toda mi gente acá, con la computadora, telemetría, permanente viendo cada detalle, las décimas chicas, apareció un vueltón, totalmente redonda, solo, así que más que contento. ¿Cuál fue la clave para hacer la vuelta? Tranquilidad ante todo, salí a buscarla solo, no quise molestarme con nadie, el auto apenas lo moví, lo sentí distinto con los cambios que se hicieron en la clasificación y muy concentrado, antes de salir a pista ya estaba pensando cuál era la referencia, dónde iba a frenar, dónde me iba a alargar un poco más, porque hay que aprovechar, como dijiste, la vuelta a la goma. Salió todo redondo y bueno, cuando vi el tiempo, la verdad que no lo pude creer, así que es una felicidad que no puedo explicar. Diego, comentaba un poco cómo viene el desarrollo del auto, llegaron a un techo, ¿creen que todavía pueden sacarle más? No, esto está empezando, somos un equipo muy humilde de que venimos de abajo, la verdad que toda la gente en San Juan trabaja mucho, todavía no tenemos motor de repuesto, para que te des una idea, venimos con lo justo y ahora estamos, una vez que llegamos a esto, a tener dos autos en pista, que nos costó muchísimo, estamos armando todo para tener un 2019 con muchas expectativas, nuestro objetivo ahora está entre los 10 primeros en alguna de estas fechas que quedan del año y meter un Apolo hoy nos incentiva y nos motiva muchísimo. Diego, gracias por dos minutos para Comuntersport y que sea con éxito lo que resta del fin de semana, ya que mañana habrá que largar adelante la serie. No, seguro, déjame agradecer a toda mi gente de San Juan, Horacio y Más, a todo nuestro equipo, cada uno de ellos trabaja más de 12 horas por día para poner los autos en estas condiciones, lamentable lo de mi hermano que tuvo una falla, pero bueno, agradecer a todos ellos, a mi familia principalmente, al gobierno de San Juan y a toda la gente de San Juan que nos apoya y que está permanente viéndonos y siguiéndonos.